De 54 años de edad, uno de los agentes lo inmovilizó poniéndole la rodilla en el cuello. Otra le agarró las piernas y el último lo ató frente a su nieta de 6 años. Los hombres se le fueron encima a él y le dijeron que se lo tenía que llevar. Y él les dijo que por qué, que por qué lo iban a detener. Y dijeron que tenían una orden de aprehensión para él. Y él dijo que se las mostrara y no se las quisieron mostrar. Rosa es esposa de Juan Carlos Padilla, cuenta que caminaba por el barrio de la Resurrección en Guanajuato cuando los integrantes de la agencia de investigaciones lo amagaron y se lo llevaron. Los cargaron entre 6 y lo aventaron y lo iban golpeando. Luego lo buscó durante horas, hasta que en el Ministerio Público le informaron que había muerto de un paro cardíaco. Mi hija lo vio y está todo golpeado. No tuvieron piedad de él. Mi hija no merecía morir así como murió. Ante las denuncias de los testigos, las autoridades se comprometieron a esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía Estatal indicó que los elementos involucrados ya fueron detenidos y se investigará su participación en estos hechos. Danos inició una queja por el supuesto abuso de autoridad. Se trata de una expresión más de la mala calidad de los entrenamientos y capacitaciones que tienen las policías de nuestro país. Y mientras llega la justicia, la familia del hombre que es reconocido como bueno e intachable por sus vecinos, se abrazan, intentando encontrar consuelo. En México, Jacibe Pérez.